hola buenas mi nombre es arián y soy el profesor que va a colaborar con open webinar durante el curso de terraform durante el curso de terraform también vamos a partes el curso está orientado sobre todo a terraform pero vamos a ver otra herramienta de hashi core que es packer para que eres una es una herramienta orientada a crear los sistemas operativos customizados y que en un team play que luego podemos versionar o sea con terraform vamos a ver que podemos crear toda la infraestructura y tener presionado toda la infraestructura con un fichero de estados esa es la infraestructura como tal pero no tenemos presionado un sistema operativo en sí el sistema operativo que vamos a utilizar luego en las instancias en los auto escaling etcétera para eso está para eso esa es la función de packer como como digo sea terraform y packer ambos son son parte de la suite de h core para que está bastante bastante buena tiene integración con al igual que con el club formation tiene integración perdón que de terraform tiene integración con varios proveedores en el packer se llaman builders tiene integración con los builders de s2 para crear amies de los sistemas operativos de amazon en integración con ali cloud en integración con azure digital ocean cloud stack ipv google cloud es bastante amplio el listado de integraciones que tiene que tiene packer la idea con packer es que partamos siempre de una de un sistema operativo básico como puede ser un un tubo un amazon linux vacío limpio y luego con un set de script modifiquemos ese sistema operativo instalemos herramientas y configuremos todo lo que lo que lleva el propio sistema operativo para poder lanzar nuestra aplicación y luego packer lo que va a hacer es que lanza una instancia en amazon nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la versión de en el builder de amazon web services va a lanzar una instancia va a ejecutar este set de script que nosotros tenemos creado que hemos definido en la plantilla va a pagar la instancia crea una mi una mi básica y luego es con esa mi es la que nosotros podemos referenciar desde una plantilla de terraform para crear un auto escaling crear instancias stand alone etcétera entonces la idea es de manera introductoria ver cómo cómo funciona packer y sólo probar la integración para amazon web services pero bueno estamos están abiertos y la idea es que que luego puedan ver otros otros de los proveedores que soporta otro de los providers o builders que soporta que soporta packer y lo puedan reutilizar a futuro un saludo